Amén hermano, abre tu Biblia por favor, gloria a ti Señor Jesucristo, vamos a ir a la palabra creativa, la palabra dinamita de el Señor Jesucristo, amén, abra sus oídos espirituales hermano, no oiga, no oiga con la palabra, por favor verdad, en el nombre de Jesús, verdad, para que podamos entender, verdad, lo que Dios nos quiere decir en esta mañana, abra su Biblia, verdad, primera de Juan, vaya conmigo a primera de Juan, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, gloria al Señor, 1 John, verdad, primera de Juan, capítulo 3, y leemos ahí, bendito Dios, esta Biblia se me está desgastando, voy a tener que comprar otra, amén, primera de Juan, capítulo 3, bendito Dios, y en el versículo, vamos a leer el versículo ahí, 8, primera de Juan 3, 8, si lo halló, diga amén, amén, dice la Biblia así, yo le he puesto a este mensaje, le he puesto, le he puesto, verdad, bendito Dios, gloria a Dios, déjeme ver aquí, le he puesto, por qué vino Cristo, por qué vino Cristo, why did Jesus come, verdad, vamos a ir rápido en el nombre de Jesús, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ok, vamos a leerlos todos juntos, 1, 2, 3, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, Señor, en tus manos, como siempre, yo me pongo, me sujeto a usted, espíritu, alma y cuerpo, esto sea todo de usted, nada de mí, yo le pido a usted, piense por mis cuerdas, piense por mi mente, hable por mis cuerdas vocales, Señor, y le doy gracias, por su santo espíritu, que está aquí, para ayudarme a enseñar, y a predicar esta palabra, en el nombre, que está arriba de todo, nombre es Jesús, su palabra va a fluir, sin estorbo de nada, se va a arraizgar, se va a cementar, y va a dar fruto, lo creemos, y lo recibimos, dices amén, siéntate por favor hermano, quiero empezar rápido con bendito Dios, decirle verdad, que el pecado de Adán, verdad, el pecado de Adán, condenó a todo el mundo, ok, cuando Adán cometió aquella traición, en contra de Dios, verdad, todo el mundo fue condenado, por eso yo no podía entender, por eso mucha gente no puede entender, cuando uno les habla de nacer de nuevo, verdad, cuando uno les habla de que tienen que ser salvos, verdad, y yo pensaba, verdad, que, verdad, de que tenía que ser salvo yo, si yo no le hacía mal a nadie, verdad, entonces la Biblia claramente dice que cuando Adán cometió traición, en contra del Padre, entonces todo el mundo fue condenado, todo el mundo fue condenado, ok, para eso vino Jesucristo, ok, la obra de Cristo, verdad, en la cruz, verdad, borró todo pecado del hombre, la obra del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo, borró todo pecado, ok, bendito sea el Señor, mire, aleluya, gracias hermano, la obra de Cristo fue más grande, verdad, bendito Dios, que la traición de Adán, lo que hizo Adán fue grande, porque le condenó a usted, me condenó a mí, y condenó a todo el mundo, ok, pero la obra de Cristo fue más grande, verdad, verdad, que la traición de Adán y de Eva, ok, entonces, verdad, Cristo derrotó, Cristo derrotó toda obra de Satanás, verdad, por medio de, verdad, su crucificación, su, verdad, sepultura y su resurrección, verdad, entonces, mire, es importante que nosotros entiendamos, tengamos la revelación, verdad, de la cruz del Calvario, que pasó en la cruz del Calvario, ok, su, sí, lo que Adán hizo fue grande, pero lo que hizo Cristo fue más grande, ok, entonces, bendito sea el Señor, vamos a, vamos a entrar ahí a la palabra, y dice la Biblia que el que practica el pecado, mire, el que practica el pecado, yo oigo desafortunadamente que mucha gente todavía dicen cristianos, es que todos somos pecadores, no, no, era pecador, ya, ahora, no es usted pecador, a menos que usted practique el pecado, si usted practica el pecado, es un pecador, yo no estoy diciendo que no tenemos fallas, ok, yo estoy diciendo que la Biblia dice que por gracia eres salvo, por medio de la fe, entonces, somos salvos o no somos salvos, verdad, si eres salvo, tú y yo no debemos de practicar, y no podemos practicar el pecado, ahora, quiero que entienda, que cuando yo hablo de usted, cuando yo hablo de mí, yo hablo del hombre interior, yo no hablo de lo físico, lo físico, si falla, pero el hombre interior no falla, no puede fallar, no puede pecar, y está una escritura en primera de Juan capítulo 3, porque la simiente del Dios eterno vive en él, y ha habido una confusión tremenda, hermano, de que, verdad, muchos hijos del Señor todavía se la pasan diciendo, oh, solo somos pecadores salvos por gracia, bueno, eres salvo o eres pecador todavía, tienes que decidir, ok, ok, yo no estoy diciendo otra vez lo de afuera, tenemos que aprender a vivir de adentro para afuera, you have to understand, you have to learn to live from the inside out, ok, mucha gente cuando mira a los cristianos, verdad, porque le fallaron acá o le fallaron allá, ya va, entonces ya se confunden, pero dice que el que practica el pecado, yo no practico el pecado, hermano, una persona que practica el pecado es un pecador, ok, yo practicaba el pecado antes, cuando yo no conocía al Señor, yo lo practicaba, verdad, yo hacía cosas y, verdad, las platicaba y me reía y volvía otra vez, viernes, sábado, domingo y a practicar las mismas cosas, yo era un pecador, pero cuando Cristo vino a mi vida, verdad, y lo vamos a ver, verdad, Cristo vino a mi vida, Él me hizo una nueva criatura adentro, adentro, no por fuera, cuando usted nació de nuevo, su cuerpo no nació de nuevo, su mente no nació de nuevo, su hombre interior, y hay que aprender a vivir de adentro para afuera, entonces, bendito Dios, el que practica el pecado es del diablo, ok, el que practica el pecado tiene la naturaleza del diablo, yo tenía la naturaleza del diablo, pero cuando Cristo viene a mi vida, entró la naturaleza de Dios en mi vida, ok, entonces, el hombre interior, el hombre ángel de adentro, ese no falla, no puede fallar, el que falla es la carne, sí, ok, bien importante que entiendamos lo que sucedió en la cruz del Calvario, la revelación de la cruz, fuimos a visitar una familia el viernes, verdad, y este, bendito Dios, hablaba yo con el hombre, verdad, y le decía yo lo que sucedió en la cruz del Calvario, ok, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Cristo no nomás vino, fue crucificado y subió al cielo, no señor, no señora, hubo muchas, hubo muchas cosas que pasaron entre el medio del trono, verdad, o de la cruz y el trono, ok, Cristo fue al infierno tres días, tres días estuvo ahí, ok, eso hay que entender, verdad, la revelación de la cruz del Calvario, yo le dije una vez que toda revelación, si yo puedo predicar en el tema de la fe, es porque tengo la revelación de la cruz del Calvario, si yo puedo predicar en el favor de Dios, verdad, es porque tengo la revelación de la cruz del Calvario, o sea, toda revelación que tú tienes, toda revelación de caminar en el espíritu de, verdad, de bendito Dios, de caminar por fe, todas esas revelaciones vienen por conocer la revelación de la cruz del Calvario, entonces, mire, vamos rápido, mire, Cristo, Cristo no vino, número uno, Cristo no vino a comenzar una nueva religión, ok, ¿a qué vino Cristo? Cristo no vino a comenzar una nueva religión, ok, no estoy hablando de nada, ninguna religión, pero Cristo no vino a eso, ok, porque estamos en esto de que, ¿a qué vino Cristo? Why did Jesus come? Ok, so Cristo no vino a, número uno, a comenzar una nueva religión, número dos, Cristo no vino a establecer nuevas reglas para que el mundo siguiera, ok, Cristo no vino a empezar una nueva religión, ¿ok? Cristo no vino a, verdad, establecer nuevas reglas para que el mundo las siguiera, o sea, haz esto, haz lo otro, ok, número tres, Cristo no vino tampoco a comenzar una iglesia nueva, yo cuando hablo de iglesia hablo de las cuatro paderes, si nosotros somos la iglesia de Dios, pero acuérdense que Dios no habita en cuatro paderes, Dios habita en nosotros, so Cristo no vino a establecer iglesias así como estas, ok, Cristo no vino a comenzar una nueva religión, ¿verdad? Cristo no vino, verdad, a comenzar a hacer reglas nuevas, y mucho menos Cristo no vino a comenzar una iglesia nueva, ¿verdad? un templo nuevo, ok, mire, aleluya, la Biblia dice que Cristo vino por varias razones, ok, varias razones, ¿verdad? y usted lo sabe, y yo lo sé, pero quiero enfatizar en una razón, ok, la Biblia dice que Cristo vino por varias razones, Jesús vino por varias razones, ok, déjeme enseñarle, número uno, Cristo vino a buscar, lo sabemos, a buscar y a salvar el perdido, y ese era yo, y ese era usted, ok, alright, entonces, yo andaba perdido, ¿verdad? ah, bendito Dios, yo encontré al Señor, amén, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la Biblia dice que por cuanto todos han pecado, y están destituidos de la gloria del Señor, eso Cristo vino a buscar y a salvar, ¿verdad? al perdido, ok, porque el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ok, la Biblia dice en Isaías que todos nos descarriamos como ovejas, es lo que dice la Biblia, todo, ahí no se escapó nadie, todos nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? la Biblia dice que cuando Adán cometió traición, ahí Adán condenó a todo el mundo, ¿ok? entonces, no hay, ¿verdad? unos sí y otros no, todos necesitamos a Cristo Jesús, ¿ok? entonces, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ok, mira, Cristo no nomás vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, pero Cristo vino a unir al Hombre con Dios, ahí debe de ser, Cristo vino a unir al Hombre con Dios, el Hombre nació separado, la Mujer nace separada, hermano, no le hace que tan religioso sea usted, no le hace que tan religioso sea yo, ¿verdad? Aleluya, lo que quiero decir es que nacemos, nacemos nosotros separados de Dios y para eso vino Cristo, para volver al Hombre en unidad, comunión con nuestro Padre Celestial, ok, Cristo vino a unir al Hombre con, ¿verdad? nuestro Padre Celestial, mire, por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? todos, ok, todos, cuanto todos pecaron y están destituidos, la palabra ahí destituido quiere decir separado, el Hombre nace separado de Dios, hermano, la Mujer nace separada de Dios, ok, y lo único o el único que nos va a unir con el Señor es Jesucristo, la Biblia le llama el Mediador, Jesucristo, un Mediador es una persona que se para en medio de dos personas, a interceder por medio, ¿verdad?, de dos personas, y la Biblia dice que Cristo es el Mediador, nadie puede llegar al cielo sin Cristo, hermano, amén, nadie, nadie te va a llevar al cielo, nadie te puede salvar, no más Jesucristo, ok, entonces por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria del Señor, mira, la Biblia también dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, aquí quiero, quiero, quiero enseñarte, predicarte aquí sobre esta, este, este, este punto aquí, la Biblia también dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, ok, bendito Dios, mira, la palabra deshacer significa esto, Cristo vino a deshacer, la palabra deshacer significa destruir, ok, la obra de Adán fue tremenda, pero más tremenda fue la obra de Cristo, ok, Cristo vino a destruir, cuando algo se destruye ya no queda nada, ok, Jesús vino a destruir, ok, Jesús vino a destruir las obras de Satanás, o sea, verdad, la naturaleza del diablo, el pecado del diablo, ok, destruir significa borrar, hermano, borrar, aleluya, si tú tienes a Cristo en tu corazón, y yo tengo a Cristo en tu corazón, todo tu pecado fue borrado, hermano, había un dicho que decíamos, hermana Carmen, borrón y qué, y cuenta nueva, verdad, borrón y cuenta nueva, fue lo que hizo Cristo contigo, que el diablo no venga a decirte, verdad, que acuérdate cuando eras, acuérdate lo que hacías, dígale al diablo, eso es lo que era, ahora soy lavado con la sangre de Jesús, ahora soy un hijo de Dios, una hija de Dios, todo está borrado, mi hermano, amén, borrar, deshacer quiere decir destruir, borrar, ok, deshacer quiere decir pudrir, amén, a mí no me gusta, yo, este soy yo, hermano, a mí no me gusta decir, señor, verdad, rompe esto, rompe el otro, rompe las cadenas, ¿sabe por qué?, porque algo que usted rompe lo puede volver a pegar otra vez, a mí me gusta decir, pudre, cuando algo está pudrido, hermano, se lo come, ¿verdad que no?, apesta feo, ¿verdad?, pero cuando algo está pudrido, hasta lo, si lo atoca, se, se deshace, ¿verdad?, entonces, bendito Dios, Cristo vino a, a deshacer, ¿verdad?, las obras del diablo, Cristo vino a, bendito sea el Señor, a destruir, ¿verdad?, a destruir las obras del enemigo, gloria a Dios, y Cristo vino a pudrir, ok, eso es el trabajo que Cristo hizo, la obra de Cristo, fue más grande que la obra de Adán y de Eva, ¿verdad?, mire, lo, lo, lo que Cristo hizo por el mundo, fue algo grande, hermano, amén, fue algo tremendo, no fue cualquier cosa, hermano, usted no fue comprado, ¿verdad?, por, por algo, verdad, este, verdad, barato, Cristo pagó por su vida, Cristo pagó por mi vida, un precio grande, hermano, amén, aleluya, lo que Cristo hizo por el mundo fue algo grande, mire, lo que Cristo hizo fue sobrenatural, sobrenatural, el hombre no podía nacer de nuevo, el hombre estaba destinado a ir al infierno, amén, lo que Cristo hizo fue sobrenatural y eterno, la Biblia le llama al Señor, nuestro Padre Celestial, el Dios eterno, amén, y si Dios es eterno, usted y yo somos eternos, porque nacimos de Dios, amén, usted nunca va a morir, yo ya no voy a morir, acuérdese, estoy hablando de su interior, esta carne va a morir, pero su hombre interior, su espíritu, nunca va a morir, ¿sabía usted que los espíritus nunca mueren? Amén, nunca mueren, amén, aleluya, pero también nunca sale donde están, me acuerdo verdad, mi abuelita, ella, ella, yo creo que todos, yo no sé si usted verdad, pero mi abuelita, ella, ella ponía un vaso de agua, ahí en la, en el, en el, en el ropero ahí, y decía que para que viniera a tomar agua, verdad, julano de tal, o no sé quién, verdad, que es de la gente, y pues, uno cuando no sabe, se las cree, verdad, pero, pero la Biblia dice que cuando alguien muere, dice que no podemos salir, de donde vamos a ir, no vamos a salir, hasta que venga el Señor Jesucristo, fue lo que dijo el Señor, verdad, cuando Lázaro, se acuerda que Lázaro le dijo, Señor, dile a Abraham, dile a Lázaro, que se moje el dedo, se acuerda, dile que vaya y les hable a mis hermanos, se acuerda que le dijo, que le dijo el Señor, ni aunque quiera, porque hay una grande cima, hay una grande, verdad, separación, o sea, los que llegan al infierno ya no salen de allí, los que llegan al cielo, ahí están, una alma no puede andar flotando, tomando agua, perdóneme, amén, eso no es bíblico, amén, entonces, verdad, lo que Cristo hizo fue sobrenatural y eterno, sobrenatural y eterno, Cristo no nomás te salvó, pero te hizo una nueva creación, la obra de Cristo fue grande, hermano, amén, yo nunca hubiera, verdad, yo nunca hubiera nacido de nuevo, mire lo que vive dentro de usted, hermano, hermana, nunca existió antes, Bible says you're a new creation, nueva creación, hermano, nunca existió, el hermano ángel que está dentro, nunca existió, ok, Dios, Cristo, no nomás te salvó, pero te hizo una nueva creación, a new creation, mire, Cristo no nomás le dio un overhaul, Cristo no nomás remendó aquí, remendó allá, Cristo lo hizo nuevecito de adentro, nuevecito, hermano, y sabe qué, le traigo buenas nuevas, cuando venga el Señor Jesucristo por su pueblo, no nomás vamos a ser nuevos de adentro, pero vamos a ser nuevos de afuera también, aleluya, denle fuerte el aplauso, ya no va a haber atritis, amén, ya no va a haber atritis, ya no va a haber diabetes, ya no va a haber hepatitis, y ya no va a haber diablitis, amén, bendito Dios, nuevo hermano, va a recibir un cuerpo nuevo, aleluya, bendito Dios, transformado, amén, aleluya, gloria a Dios, Cristo no nomás te salvó, pero te hizo una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Diga yo, amén, amén, de modo que si alguno está en Cristo, somos nosotros y todo aquel, que ha llegado a tener a Cristo en su corazón, ¿verdad? Nueva criatura, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, está hablando de su espíritu hermano, hemos malentendido ahí, las cosas viejas pasaron, y pensamos verdad, que bendito Dios lo que hacíamos, y Dios nos hizo nuevos de adentro, sí hermano, pero no de afuera, su cuerpo no volvió a nacer de nuevo, su mente no volvió a nacer de nuevo, su espíritu nació de nuevo, oiga que bueno fuera, ¿verdad hermano? Que bueno fuera, verdad, que hayamos nacido de nuevo, ¿verdad? Y bendito sea el Señor, aleluya, si yo pesaba 200 libras, aleluya, de nuevo voy a pesar nomás 100, oiga bendito Dios, pero el cuerpo no nació de nuevo, el espíritu nació de nuevo, su hombre interior nació de nuevo, amén, aleluya, bendito Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron en tu espíritu, amén, porque cuando uno nace de nuevo hermano, al siguiente día, verdad, bendito Dios, sigue lo mismo, verdad, de repente le quiere dar deseo de hacer lo que hacía, amén, le platiqué yo hermano, cuando yo nací de nuevo, mi hermano me habló al siguiente día, y me dijo, vente, vente para acá, mira aquí tengo la, tengo la, la medicina, amén, por decirlo así, verdad, y la tentación estaba ahí, pero yo le pedí a Dios que me ayudara, lo que le quiero decir es que, las cosas viejas pasaron, en tu, en tu espíritu hermano, en tu espíritu, lo de afuera, estamos trabajando con él, cuantos dicen amén, estamos trabajando verdad, con los deseos que tenías antes, estamos trabajando con, el coraje que tenías antes, estamos trabajando con la carne, mientras vivamos en este mundo, bendito sea el Señor, vamos a contender con la carne, va a haber problemas, con la carne, pero, eso no quiere decir, que la carne no se puede sujetar al espíritu, es más fuerte, debe de ser más fuerte, el espíritu que la carne, quien dice amén, aleluya, la carne nunca debe dominar al cristiano, el espíritu debe dominar a la carne hermano, ok, seguimos, mire, Cristo quitó la naturaleza pecaminosa, del enemigo, y puso la naturaleza de Dios en ti, mire, Cristo quitó, la naturaleza pecaminosa, todos nacimos, bajo el pecado de Adán y Eva, en lo natural, todos éramos verdad, antes, pecadores, pero Cristo que quitó, la naturaleza pecaminosa, ¿sabe cuál es la naturaleza del diablo hermano? es el pecado, es el pecado, la naturaleza del diablo es el pecado, ok, el pecado separa al hombre, ok, pero, dice la Biblia que, Cristo puso la naturaleza de Dios en ti, mira, todos se desviaron a una, verdad, y se hicieron, dice, y se hicieron inútiles, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay, ni siquiera uno, ok, bueno, déjeme ver, Génesis, y vio la mujer, que el árbol era bueno, para comer, y era agradable a los ojos, árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también, a su marido, el cual comió así, como ella, entonces fueron, abiertos, aquí entró, la naturaleza, del enemigo, la naturaleza del diablo, cuando Adán, y Eva, cometen traición, y comen de la fruta, ahí entró, la naturaleza, del enemigo, a Adán, y a Eva, y porque nosotros, venemos de Adán y Eva, nacimos con la naturaleza, del diablo, ok, se oye mal, yo sé, tomó su fruto, comió, dio también a su, a su marido, el cual comió así, como ella, entonces fueron abiertos, los ojos de ambos, se dieron cuenta, ellos eran, inocentes, verdad, ellos no sabían, que andaban desnudos, ok, ellos no tenían, pecado, ellos no tenían, malicia, ok, entonces dice, que comió como ella, entonces fueron abiertos, los ojos, de ambos, cosieron, verdad, y cosieron, verdad, conocieron, perdón, que estaban desnudos, entonces cosieron, hojas, de higuera, y se hicieron delantar, lo que le quiero decir, es que aquí, es donde entró, verdad, la naturaleza, pecaminosa, lo que hizo Adán, fue grande, pero lo que hizo Cristo, fue más grande, hermano, la Biblia dice, verdad, bendito sea el Señor, aleluya, que, verdad, Dios es más grande, que cualquier otra cosa, ok, aleluya, mire, seguimos adelante, más el fruto del Espíritu, es amor, esta es la naturaleza de Dios, esto es lo que viven ustedes, hermano, el fruto, verdad, del Espíritu, mire, es amor, Dios es amor, Dios es gozo, Dios es paz, Dios es paciencia, Dios es benignidad, Dios es bondad, Dios es fe, Dios es mansedumbre, Dios es templanza, esta es la naturaleza de Dios, y esta naturaleza vive en usted, y vive en mí, amén, por eso yo le he dicho muchas veces, ya no le pida a Dios que le dé más fe, ya no le pida a Dios que le dé más gozo, ya no le pida a Dios que le dé más paz, la naturaleza de Dios vive dentro de usted, la naturaleza del diablo salió, cuando recibiste a Cristo, y vino la naturaleza de Dios, y le acabo de decir que la naturaleza de Dios, son estos nueve frutos, ok, seguimos, Cristo no nomás perdonó tus pecados, Cristo borró, los borró para siempre, hermano, Jesús no solo forgave tus pecados, pero Él los borró, pero Él los borró, amén, los borró hermano, no le hace que tan grande haya sido tu pecado, no le hace que haya cometido yo, que haya cometido tú, Cristo los borró, Cristo no nomás perdonó tus pecados, los borró para siempre, Cristo no nomás perdonó varios pecados, Cristo perdonó todos tus pecados, ¿cuántos pecados iglesia? ¿cuántos pecados? todos, los de ayer, los de ahora, y los de mañana, todos, todos los pecados, Cristo no vino a hacer un, verdad, un trabajo a medias, mi hermano, Cristo no vino a hacer un trabajo a medias, Cristo no nomás pagó por unos y por otros no, amén, Cristo no nomás perdonó, varios pecados, pero perdonó todos tus pecados, diga conmigo, todos mis pecados, han sido perdonados, otra vez, todos mis pecados, los de ayer, los de ahora, y los de mañana, ya fueron perdonados, por mi Cristo, amén hermano, amén, mire, yo soy el que borro, tus rebeliones, por amor de mí mismo, no me acordaré, de tus pecados, Dios borró todo pecado, Dios limpió todo pecado, Dios deshizo todo pecado, amén, y no se acuerda de ellos hermano, no se acuerda de ellos, amén, nosotros somos los que a veces nos andamos acordando, pero Dios no se acuerda, cuando alguien va al trono de la gracia, le dice Señor, te acuerdas lo que, Dios dice, yo no me acuerdo, para qué te acuerdas tú, amén, Dios borró todo hermano, quedó limpio todo, cuando Dios lo ve a usted, y me ve a mí, nos ve limpios, por la sangre del Cordero, de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos fallas, si tenemos fallas, ok, por favor, porque yo sé que hay personas que pueden mal entender esto, tenemos fallas, si, esta carne, si falla, pero estamos trabajando, estamos trabajando, estamos trabajando, verdad, en sujetar, esta carne al Espíritu, amén, pero su hombre interior, su hombre interior, aleluya, está limpio, mire, ustedes están limpios, están limpias delante de Dios, como lo era Adán y Eva, antes que pecaran, así hermano, y así usted se tiene que ver, porque si no, el diablo, le va a sacar aquí, y le va a sacar allá, estábamos hablando, en el estudio de Biblia, verdad, de que, una de las cosas principales, para mí hermano, yo creo que para todos, verdad, pastores, para mí, no hay otra cosa más, más, como le diría, más fuerte, más segura, que saber quién somos en Cristo Jesús, saber quién somos en Cristo Jesús, amén, porque usted no, si usted y yo, no sabemos quién somos en Cristo Jesús, hermano, vamos a andar arriba, y vamos a andar abajo, arriba y abajo, el diablo va a venir, le va a condenar, el diablo le va a, le va a traer condenación, y usted va a vivir en condenación, en vez de libertad, la Biblia dice que no debe de haber, ninguna condenación, para los que están en Cristo Jesús, amén, entonces bendito Dios, él es el que borra, todos tus pecados, dice, a quien llevó él mismo, nuestros pecados, cuantos todos, él llevó mismo nuestros pecados, en su cuerpo, Cristo crucificó, todos sus pecados, hermano, aleluya, Cristo vino a deshacer, las obras del diablo, la principal obra del diablo, era bendito Dios, el pecado, la traición, de Adán y Eva, amén, aleluya, mire, bendito Dios, quien llevó él mismo, nuestros pecados, en su cuerpo, para él, verdad, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, al pecado, viviéramos a la justicia, y por cuya herida, fuiste sanado, quiero que vea, todo pecado, dice que él mismo, verdad, aleluya, llevó nuestros pecados, todos, bendito sea el Señor, rápido, Cristo no nomás, te hizo un hijo, Cristo te hizo un heredero, hermano, la obra de Cristo, fue una obra completa, amén, no faltó nada, mi hermano, Cristo te dio paz, Cristo te dio gozo, Cristo crucificó, tus pecados, bendito sea el Señor, Cristo crucificó, verdad, todo, todo en la cruz del Calvario, Cristo no nomás, te hizo un hijo, amén, te hizo un heredero, de todo, tú eres dueño, de todo, hermano, todo lo que le pertenece a Cristo, te pertenece a ti también, ahora hay que saber y entender, hay que aprender, cómo recibir, verdad, lo que Cristo ya nos dio, verdad, seguimos, si hijos somos, verdad, también herederos, somos herederos, amén, herederos de Dios, coherederos con Cristo, en otras palabras, todo lo que le pertenece a Cristo, mi hermano, nos pertenece a nosotros, amén, todo hermano, dice la Biblia, que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, el Señor ya nos lo dio, amén, todo, si imagina mi hermano, ay bendito Dios, dice la Biblia, que cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido al corazón, al espíritu del hombre, dice estas cosas son las que Dios, Dios ha preparado, mire, cosas que no se han visto hermano, sabía usted que hay grandes bendiciones, para usted y para mí, amén, sabía usted hermano, hermana, que hay grandes bendiciones, no nomás para usted y para mí, pero para su familia también, y no nomás eso, lo voy a llevar más para adelante, no nomás hay grandes bendiciones, pero Dios nos ha dado la autoridad, y Dios nos ha dado la sabiduría, para recibir bendito Dios, para recibir lo que Dios ya nos dio, hermano, hermana, hay casas para usted, hermano, yo no estoy hablando nomás de material, hay sanidad para usted, bendito Dios, hay cosas que ojo no ha visto, hay cosas que oído no ha oído, amén, cosas que no han subido al corazón, son las cosas que Dios tiene preparado, hermano, para usted y para mí, esta es la vida, y vida en abundancia, que Cristo vino a darnos, hermano, denle un aplauso, a Cristo Jesús, no hay por qué vivir nosotros, hermano, a vuelta de rueda, perdone que le diga, no hay hermano, alguien, verdad, dice entonces, porque si todo es mío, porque yo no tengo lo suficiente, hermano, le quiere que le diga la verdad, sin que se ofenda, amén, la verdad es que no hemos aprendido, a aplicar esta palabra, a nuestras vidas, porque acuérdese, Cristo ya hizo todo, en la cruz del Calvario, ahora usted y yo, tenemos que agarrar esta palabra, y tenemos que usar esta palabra, y tenemos que usar, el poder y la autoridad, que Dios nos ha dado, aleluya, y recibir por fe, lo que Dios ya nos dio, por gracia hermano, amén, usted es rico, Dios lo ve rico, Dios la ve rica, espíritu, alma y cuerpo, hermano, Cristo no pagó este precio, nomás para que usted y Dios, tuviéramos así, verdad, apenas, amén, bendito Dios, no me malinterprete, lo que quiero decir yo hermano, que cualquier hijo de Dios, puede prosperar, espíritu, alma y cuerpo, cualquier, cualquier hijo de Dios, hermano, Dios no hace excepción de personas, a veces decimos, bueno, pues la iglesia es americana, por eso tiene, y es el mismo Dios hermano, es el mismo Dios, pero usted aprenda, aprenda a confesar la palabra, Señor, usted dijo que usted desea, que yo sea prosperada, prosperado en todas las cosas, entonces padre, si usted ya me dio todo eso, dígale, enséñeme papá, enséñeme a recibir lo que ya me dio, y comience a usar esa autoridad, comience a usar esa autoridad hermano, y llame del sur, del norte, del este y del oeste, si usted necesita una casa, si usted necesita finanzas, si usted necesita sanidad, usted use la autoridad, y llame del sur, del norte, del este, y del oeste, y dígale, sabes que, sanidad ven, verdad, prosperidad ven, lo que usted necesita, en el nombre de Cristo Jesús, hermano, hermana, así trabaja la palabra de Dios, así trabaja la palabra de Dios, no hay por qué usted esté, verdad, sufriendo, ni yo tampoco hermano, no señor, somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, quiere decir que todo lo de Cristo, es de nosotros, verdad, seguimos, mire, Cristo no nomás, te salvó, Cristo te puso, en buenas relaciones, con Dios, mire, le puse para siempre, usted no está en buenas relaciones, ahora y mañana, no hermano, Dios está, verdad, usted y yo estamos, en buenas relaciones con Dios, todo el tiempo, you're always in good relationship with God, because of what Jesus did, ok, que no venga el diablo, y que le diga, ay pues ya, ya no, ya no puedes, ya no eres digna, porque, verdad, ya te enojaste, o, verdad, ya, yo no sé, verdad, ya le fallaste a Dios, hermano, hermana, Dios cuando Cristo vino, no nomás nos salvó, te puso, en buenas relaciones con Dios, para siempre, Dios nunca va a parar de amarte, hermano, Dios nunca va a parar de mirarte, verdad, pura, puro, sin mancha, sin arruga, hermano, amén, mire lo que dice, así que, al que no conoció pecado, verdad, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, justicia de Dios, en él, si yo estoy en buenas relaciones con Cristo, hermano, no es porque soy, o con mi Padre Celestial, no es porque soy pastor, hermano, no señor, es porque lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario, amén, Cristo me volvió a unir con mi Padre Celestial, amén, entonces, aleluya, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, hechos justicia, de Dios, en él, verdad, gloria a Dios, seguimos rápido, vamos a, vamos a, vamos a cerrar, corto, corto el mensaje, vamos a cerrar, póngase de pie, por favor, entonces, la obra, la obra de Cristo, fue más grande, que la obra, de Adán, hermano, la Biblia llama, a Jesucristo, el segundo Adán, verdad, amén, Adán, hecho a perder todo, Cristo vino, Cristo vino a remendar todo, verdad, o sea, Cristo vino a, 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 a arreglar todo, Cristo nos puso en buenas relaciones, amén, Cristo te puso en buenas relaciones, Cristo no nomás perdonó tus pecados, Cristo, verdad, borró todos tus pecados, delante de los ojos de Dios, hermano, hermana, tú que me estás viendo, delante de los ojos del Señor, tú eres limpia, tú estás limpia, tú eres puro, ok, before the eyes of God, you're pure, amén, el diablo te va a venir a decir diferente, ok, pero no le hagas caso, no le hagas caso al diablo, dale caso a Dios, amén, y si Dios dice que Él nos hizo la justicia, somos la justicia de Dios, verdad, tú que me estás viendo, me gusta invitarte, verdad, si no conoces al Señor, te pido que, verdad, aceptes a Cristo como único y suficiente Salvador, verdad, no te estoy diciendo que cambies nada, no te estoy diciendo que dejes nada, verdad, te estoy diciendo que aceptes a Cristo Jesús, ok, la Biblia dice claramente que por cuanto todos pecaron, eso me incluye a mí y te incluye a ti, verdad, y si estábamos separados de la gloria del Señor, para eso vino Jesucristo, para que tú y yo y todo aquel que en Él creyera, no nos perdiéramos, mantuviéramos vida eterna, te invito, acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, di conmigo estas palabras, verdad, conforme a Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, verdad, confiesas con tu boca, crees en tu corazón, que Cristo es el Señor, dice la Biblia, que serás o seremos salvos, amén, confiesa conmigo iglesia, ayúdame, di por favor así, Padre nuestro, estás en el cielo, en la tierra, todo lugar, en este día, vengo delante, de su presencia, reconociendo, que soy un pecador, como todo el mundo, pero vengo a ti, me arrepiento, te invito, te invito, entra a mi corazón, creo, que tú eres el salvador, del mundo, perdona mis pecados, escribe mi nombre, en el libro de la vida, desde a hoy, usted es mi padre, yo soy su hijo, o su hija, déle fuerte el aplauso al Señor, aleluya, y pues vamos a, vamos a despedir, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Señor, nos vamos a despedir, de este lugar, pero nunca, nunca, de su presencia, usted dijo, nunca los voy a dejar, esto quiere decir, que cuando nos vamos de aquí, usted va con nosotros, si vamos por ahí Señor, a otro lugar, usted va con nosotros, usted nunca nos ha dejado, y nunca nos va a dejar, Señor bendito, en el nombre de Jesús, de Nazaret, cubro las familias, aquí, los niños, las niñas, los jóvenes, con la sangre preciosa, sanadora, de Cristo Jesús, tu favor Señor, hablo tu favor, sobre cada familia, y Señor, tu favor, está trabajando, ahorita, verdad, para nosotros Señor, la gloria y la honra Señor, se la damos a usted, y todos dicen amén, por favor,